Monitoreo del proceso de chocolatería. El chocolate es un alimento que muchos de nosotros disfrutamos en todas sus presentaciones y a cualquier momento del día. Puede ser en forma de deliciosos bombones rellenos, en una buena chocolatina o como una taza de chocolate caliente en un día frío. Sin embargo, muchos desconocemos que para que este bombón llegue a nuestras bocas, existió todo un proceso productivo donde intervino la ingeniería e incluso la física. Sí, esas imágenes provocativas de chocolate derretido cubriendo algún alimento son el resultado de la reología y las leyes de Newton. Los chocolateros y los ingenieros de alimentos estudiaron cómo, con la aplicación de estas ciencias, se obtienen propiedades de textura como viscosidad, jugosidad, suavidad, fragilidad, etc. La química también interviene, pues con sus fórmulas indican cómo las mezclas de partículas generan las características emulsificantes que hacen que esa cobertura tenga la textura perfecta. En este componente formativo podrás conocer sobre la reología de los alimentos, materias primas, defectos en la producción y tecnología de empacado.